Hola a todos, hoy un nuevo vídeo y vamos a ver si he logrado corregir la receta del otro día. He aplicado unos pequeños cambios a la masa y este es el resultado que he obtenido. Los pequeños cambios han sido que he evitado meterla dentro del frigo, ya que yo creo que eso hizo que las levaduras no se activasen correctamente y la masa no subiese. Así que todo este tiempo la he dejado fuera. Igualmente hice los pliegues pasadas las 4 horas después de hacer la primera mezcla. He ido haciendo los pliegues a la hora y luego he estado todo el tiempo reposando fuera de la nevera. Con lo cual he logrado que al final, después de 48 horas, ha costado bastante, haya subido la masa. Al no realizar el amasado yo creo que no se oxigena suficiente la masa por dentro y las levaduras pues trabajan más lento. Así que cuesta más que suba. Pero bueno, yo creo que después de 48 horas el resultado es bueno. Vamos a ver qué tal sale en el horno. De todas maneras, ahora veremos el resultado final. Voy a hacer una pizza pues con 4 cosas que tengo aquí por casa. Unos itaques, un poco de queso, un poco de panceta china que tengo preparada del otro día que va con vino, salsa de soja, jengibre, anís y algo de canela también. Y le voy a poner una salsa de tomate con unas especias chinas también. Así que nada, vamos a ver qué tal queda. Esperemos que salga bien. Y logremos que la masa suba en el horno. La masa es bastante extensible, ha quedado bastante extensible. La hidratación que le ha metido la bajé del 70 también al 68%. Y poco más. Al final el cambio sustancial que ha sido es no meterla en el frío y dejarle más tiempo a las levaduras para que actúen. La he boleado hace 4 horas y sí que es verdad que como estaba, como había alcanzado ya un buen volumen, la he metido un poquito al frío para que no se extendiese demasiado y tenga un poquito de tenacidad ahora. Yo creo que está bastante bien. Bueno, vamos bien esa molina y va buena. Ascendemos. Como siempre. Se extiende bastante bien. Voy a quitar esto del aceite que queda por aquí. Y de los bordes, no lo quiero. Y listo. Vamos a ponerle un poquito de esa molina por abajo. A ver que no se me pegue. Me veo bastante húmeda. Por si acaso. Para evitar luego problemas con la pala y al meterla al horno. Así que vamos. Ponemos el tomate. Las especias chinas pues tienen sésamo, tienen, llevan un poco de naranja. Llevan unas grandes cosas. Son ligeramente picantes. Vamos a ponerle un poco de naranja. El queso. No quiero ponerle mucho queso. Tenemos unos sitaques que pasaba por la plancha. Y unos taquitos de la panceta. Y unos taquitos de la panceta. Con lo cual queda muy tierna. Y el sabor que le da el vino y las especias que lleva. Pues es muy bueno. Bueno, pues ya está. Vamos al horno y ahora vemos en las fotos cómo queda el resultado. Espero que quede bien. Así que... Venga, suerte y a por allá. Y el sabor que le da el vino y el vino... La limpieza para estar tratando el vino. Bisa. Y el sabor que le da el vino y las vclas.